La entrega de créditos de la banca privada mejoró en el segundo semestre de 2017. Las instituciones financieras privadas se entregaron de enero a noviembre 21.000 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2017 esa cifra aumentó a más de 24.000 millones. El contrato entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la empresa Gol TV quedó suspendido luego de que fueran aceptadas las medidas cautelares solicitadas por el ex candidato a la presidencia de la República, Abdalá Bucaram-Pulde. La Federación manejará el tema de forma legal. En tres meses se conocerá qué futuro tendrá el hospital neumológico Alfredo Valenzuela de Guayaquil. Según informó el Ministerio de Salud, asegura que 193 empleados han sido reubicados y laboran en otras unidades de esa cartera de Estado. 19 víctimas mortales dejan el fuerte frío que afecta a los estados de Nueva York, Connecticut y Maryland en Estados Unidos. La nieve ha dejado atrapados a cientos de residentes y durante el fin de semana se espera que las temperaturas desciendan aún más.